Vámonos del viaje, te enseñaré el paisaje Prepara tu equipaje, que esta noche obliga Voy a hacer que te relajes Y si te vas en mi viaje, te va a gustar lo que traje Prepara tu equipaje, que esta noche te vas de misión Si, si, sexo pide tu cuerpo, carencias, me pide Si, si, me sigo y estás en el procedimiento Si, si, sexo pide tu cuerpo, carencias, me pide Si, si, me acércate y síneme por dentro ¿Qué puedo pasar si me llevas a un lugar donde nadie nos vea? Sin virtudes, sin problemas, sin importarnos lo que digan o crean ¿Qué puede pasar si llegamos a ese lugar y nos amamos? Si cariño nos damos, si el mundo al otro confiamos Dime tú, ¿por qué me tienes envuelto? Será tu movimiento, rápido y lento Me hace pensar que la vida es un cuento Vámonos del viaje, te enseñaré el paisaje Prepara tu equipaje, que esta noche obliga Voy a hacer que te relajes Y si te vas en mi viaje, te va a gustar lo que traje Prepara tu equipaje, que esta noche te vas de misión Si, si, sexo pide tu cuerpo, carencias, me pide Si, si, me sigo y estás en el procedimiento Si, si, sexo pide tu cuerpo, carencias, me pide Si, 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 me sigo y estás en el procedimiento Tú me haces el subir de tu cuerpo Despacio, yo te lo hago lento Quiero comerte tu banquete suculente Tranquilo más que yo me sé procedimiento Primero Voy a besarte y a tocarte Después Lentemente acariciarte Después Con la ropa voy a quitarte Si, si, sexo pide tu cuerpo, carencias, me pide Si, si, me sigo y estás en el procedimiento Si, si, sexo pide tu cuerpo, carencias, me pide Si, si, acércate y siénteme por dentro Con temas como este Seguimos solidificando nuestra estructura Flow Factory Inc La compañía Mambo King Los nuevos reyes del reggaetón Mambo King Mambo King La maravilla Mambo King 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 Gracias.